Hay una dependencia mayor en internet cada vez. No, ya existe esa dependencia a día de hoy. Sí, pero mayor. Es decir, que a través de nuestros dispositivos móviles controlemos toda la domótica de la casa, encendamos y apaguemos el acondicionado, y eso va a ser lo común en el programa. Y luego lo que hay que hacer es adaptarse por un proceso continuo de aprendizaje y de adaptación. Pero es que también cada vez el gobierno en muchos casos te lo pone a huevo. Bueno, en Madrid tienes un montón de plazas ya que directamente pasas con el móvil y te conecta automáticamente a la Wi-Fi y se lo tienes encendido. Bueno, porque también es una demanda social. Los transportes, el autobús igual. También es una demanda social, ¿no? El estar conectado. Entonces, es simplemente saber verlo y saber ver esas oportunidades con nuestros tíos empresariales. Y para hacer campañas interesantes también. Dentro de poco va a haber Wi-Fi en los aviones. Y tú dices, ¿vale? Dices, onda, es que no había antes, no había. Pero el que se lleve los contratos va a ser multimillonario, ¿vale? Cuando se superen las barreras de seguridad. Esto es un proceso de adaptación constante, ¿vale? Y ahí es donde las empresas tienen que estar aprovechando eso. Hay una dependencia que no vamos a utilizar. Hay que estar actualizando hasta qué punto y cómo se puede llegar a controlar. ¿Sabes? Porque yo se poco también me trae que había empresas que se dedicaban única y exclusivamente a... no, a... ¿cómo se llamaba? Como mejorar lo que comentan de ti. Como famoso, como la resea. Sí, sí. Exacto. Empresas que se encargaban de que... Pero es que eso... De eliminar el pasado estos boletos de Internet que dices tú, madre mía. No, es una novedad. ¿Vale? Cuando llegó Beckham aquí, ¿cuánto se gastó el marketing ese año? No, creo que eran más de dos millones y medio de euros, ¿vale? Al año. Él se ha gastado dos millones y medio para posicionarse socialmente, ¿vale? Pero ¿cuánto le repercutió? Pues se ha gastado bien. Mucho más. ¿Vale? Entonces, ¿es nuevo eso? No. Lo que hemos hecho es cogerlo y ponerlo en Internet. Ya. ¿Vale? Bueno. Aquí os he puesto unas cifras de Internet en el mundo, ¿vale? No merece mucho la pena que nos traemos a analizarlo. Quizás los primeros son los más interesantes. Dos mil millones de Internet en el mundo. De media en Internet pasa 22 horas al mes conectado. Hay 255 millones de páginas web, ¿vale? Vamos a estar compitiendo con 255 millones de páginas web. Hay 2.900 millones de cuentas de email. Los sectores que más crecen en Internet son los medios sociales y el comercio electrónico. Esto es a nivel del mundo, ¿vale? Sí, 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 sí. Los sectores de España. Las actividades más realizadas desde dispositivos móviles y tabletas son mandar a regresar mails, servicios de GPS, juegos, música, de noticias, etcétera. El 28% de los jóvenes europeos tienen Smartphone. El 28% de los países europeos tienen número de internautas por delante de países con menos habitantes. Un tercio de los españoles se conecta a diario. Sí, 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 sí. Aquí os he puesto una viñeta sobre el periodismo digital. ¿Cómo se ven unos a otros en la actualidad? Los de toda la vida lo ven como raro. Mira este que está adaptado a unas tecnologías. Y el que está adaptado lo ven como el cable Nicolás, los que no lo utilizan. Quizás ya no es tanta la brecha digital que hay, como os decía. Los que están por abajo vienen muy fuertes, van con la tableta de abajo del brazo y... Lo que tenemos que ver además es la red social de la competencia del blog. ¿Tenéis blog vosotros? Es muy complicado, lo empezamos, lo abandonamos, o cuando queremos darnos cuenta, ha pasado un mes, sin que no ponemos nada, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, el blog es una fuente informativa. Entonces tenemos que dar contenido interesante para que nos siga. Y si somos capaces de descontar por la calidad de esa información, somos capaces incluso de vivir dentro de los lugares. A nivel empresarial se utiliza para muchas cosas. Para posicionamiento web, para vender, para dar información. Pero sobre todo, que las funciones tienen que ser de calidad. Y para entender muy bien cómo se hacen hoy en día los blogs, os he preparado otro vídeo más. Esto es que es muy bueno porque quería compartirlo. Me pensabas que el blog ya estaba como un poco más... No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. El blog está su...